Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Declaración de Sila Turcoglu, nunca me preocupó la diferencia de edad entre nosotros. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. Sila Turcoglu, el nombre popular de las pantallas, suele estar en la agenda tanto por su exitosa actuación como por su vida privada. Sus fans siguen con gran interés especialmente su historia de amor con su compañero de reparto Halil Ibrahim Zeyhan. Turcoglu aclaró las cuestiones sobre esta relación en unas declaraciones que hizo en un programa de televisión al que asistió recientemente. El joven actor también dio una respuesta clara a las críticas sobre la diferencia de edad entre él y su obvia Halil Ibrahim Zeyhan, nunca me molestó la diferencia de edad entre nosotros, dijo, añadiendo que su relación se basaba en bases sólidas y que esta diferencia no fue un obstáculo para ellos. Sin embargo, la relación de la pareja se convirtió en blanco de algunas críticas debido a su diferencia de edad. El hecho de que Halil Ibrahim Zeyhan naciera en 1982 y Sila Turcoglu en 1999 sacaba a relucir constantemente la diferencia de edad entre ellos. Aunque la diferencia de edad de 17 años es frecuentemente discutida en las redes sociales y en el mundo de las revistas, la pareja sigue viviendo su amor sin problemas. Sila Turcoglu respondió claramente a las críticas sobre este tema con su última declaración. El joven actor afirmó que la diferencia de edad entre ellos no es un problema en absoluto y dijo, me cuesta entender las valoraciones que hace la gente en función de la edad. El amor y el respeto entre nosotros va mucho más allá de esas diferencias. La edad es sólo un número, lo que importa es el corazón de una persona. Nunca sentí esta diferencia en mi relación con Halil, ni tuve ningún problema. Avanzamos comprendiéndonos y apoyándonos unos a otros. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós. Te amo.